Con los sueños que son amor Con los sueños que son dolor Dios desde el cielo sabe, si en el cielo me amaba el rey. Dios desde el cielo, si en el cielo me amaba el rey. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. ¡Sueños de Dios!